Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos de vuelta al canal, les hablo en Pedro, estamos de vuelta en Castlevania Harmony of Dissonance Puta madre no escucho nada, parece que le bajé todo el volumen, si le bajé todo el volumen, a ver, aunque sea algo, quiero escuchar porque no estoy escuchando absolutamente nada Listo, ya lo arreglé el audio, lo que pasa chicos que ya no se que hacer, según yo ya completé ciertas partes del mapa Pero tengo que ir ahora a la parte inferior, voy a tener que usar el teletransportador, pero desde otro lado Me dicen que lo use para poder moverme más rápido, pero yo lo siento que mejor vaya caminando porque me pierdo muy fácilmente Como hace mucho que no juego en esta zona, bueno que no juego este Castlevania, se me olvidan muchas partes del juego Aquí por ejemplo podemos ir, tengo que ir a los acueductos o a la parte inferior que viene siendo donde está el graveyard Pero no me acuerdo como llegar a él, lo bueno es que Maxim tiene todas las habilidades que podría obtener el Jaws más adelante Aquí me está quitando bastante los enemigos, quitan muchísimo para poder avanzar, voy a tener que ir caminando Lo bueno es que Maxim de todos modos se mueve bastante rápido, bastante velocito Y chicos, no se como voy a hacer estos días, pero ahorita estoy grabando el siguiente episodio Grabé primero The Line of Zelda, ya lo vieron el día de ayer Ahorita estoy grabando este después de haber subido ese mismo video Lo que pasa chicos es que he estado bastante ocupado, en que se refiere ocupado, en peor Lo que sucede es que quiero mejorar la página de Facebook, quiero ver si puedo poner algunas cosillas o acomodarlo tipo bots Ay en peor ya vas a usar bots para mejorar tu canal, no, 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 no voy a usar bots No voy a aplicar la de ya saben quien, el maestro de los bots Voy a decir, no, es que mira cuando Foo Fighters, no es este man más muerto que la mierda Pero no, no lo voy a mencionar, pero fue bastante gracioso En algún momento esa porquería tuvo significado en su cabeza, pero pues no importa Y chicos, lo que quiero avanzar también es otro Castlevania Estaba inseguro en cuál iba a subir, pero ya tengo una idea más o menos cuál voy a subir Ya pocas palabras me dijeron cuál Estuve pensando tanto en Circle of the Moon y en Symphony of the Night Y pues no estoy todavía muy seguro, estoy entre sí y sí de jugar Symphony of the Night Es el mejor Castlevania que hay, la verdad para mí es mi favorito Para muchos no sé cómo se les haga, pero para mí es mi Castlevania favorito Muchos se les hace uno de los mejores Castlevanias, pero otros se les hace una reverenda mierda Pero a mí no, me encanta puta madre, me acabo de recibir putazo ahí gratis Voy a ver qué hay de este lado, pero aquí hay un montón de swords y puta madre Lo malo es que tenemos muy poco HP Eso es lo que me espera de este personaje, que tenga poquito HP Y lo malo es que cualquier enemigo me puede golpear y hacerme un daño bestial Causándome una muerte segura Y más aparte que voy muy lento, lo bueno es que voy checando las diferentes partes del mapa Eso sí es un plus Aquí me podría acercar a las calacas y pegarle desde la parte inferior Pero me rompen las piernas Porque Maxime da esta estúpida patada Casi Allí me iba a morir de sí o sí, era una muerte segura Malditos Jarabaki, Jarabaki, ¿qué es lo que se llaman? Hijo de puta, quería darme con el estoque ¿Ves? Estas lagartijas son gays porque les gusta el estoque La verdad el estoque es un arma de niñas Sin insultar a las niñas Pero en serio, el estoque es un arma de niña Quien le guste el estoque, niña Ay, pero en peor, yo soy hombre y me gustan los estoques, niña Y más si usa la armadura de Hubble Este hijo de puta Y trae las putas cuchillas envenenadas Tómate tu tiempo, cabrón Aquí tenemos tiempo para regalar, hijo de puta ¿En serio? Creo que había un... Puta madre, eso sí Para darme putazo limpio sí tienes, ¿verdad? Mejor corro, mejor corro, mejor corro Acá abajo hay otro esqueleto, ¿verdad? Si me matan chicos, pues voy a tener que volver a hacer toda la zona Porque no voy a volver a... Puta madre Esos Spriggans deberían ser negros como los cholos Está alto como un negrote Pero un Spriggans realmente es negro Es un elfo negro Y muy peligrosos, por cierto, en ese Castellini Quiero ver si ahí encuentro un save point Sí Estoy llegando a diferentes partes del mapa que no había llegado anteriormente Eso es bueno Bueno y malo a la vez Creo que aquí había otro es puto Spriggans Sí, mejor me voy con cuidado Porque me puede matar si él lo desea Puta madre Uf Creo que me quita como 140 o 150 nada más ese ataque Podemos matarlo antes de que nos alcance con el golpe Puta madre Creo que aquí nada más hay un... ¿Es un teletransporte o simplemente vamos a cambiar de mapa? Creo que nada, vamos a cambiar de mapa, de dirección Sirve para que veamos en dónde hay un teletransporte A ver, dónde terminé Sí, ya habíamos estado aquí Si se dan cuenta hay un save point en una zona diferente Pero voy a ese punto mejor Lo que me da miedo es que me maten esos Spriggans Quitan bastante Voy a tener que ir un poquito más lento Porque estoy avanzando demasiado rápido Oye, en peor, pero está siendo muy larga la serie Maxim Sí, lo que pasa es que tenemos que matar a todos los putos jefes Y cuando te quitan ciento y tu puta madre de HP Pues como que se te quitan las ganas de seguir jugando Y estás pensando en el suicidio directo Porque los hijos de puta quitan un puta madre a ver Me acaban de casi matar Me cago en la puta Tengo miedo que me van a matar chicos Si me matan me cago en la puta Todamente en la puta Me cago así, así, pero... Pero aterrones Me cago en la reputísima madre ahí Estoy a punto de morir chicos Era obvio que me iban a matar Era más que putamente obvio que me iban a matar Oh, Dios santo Sí, sí, sí El anillo gay de Maxim Maldito Maxim Por eso... La verdad Maxim era un debilucho La verdad yo siempre lo he tenido en muy mal aspecto a Maxim Como una persona débil e inservible ¿Por qué en peor? Porque tiene unas técnicas estupidísimas Y en serio, esta habilidad y esta... Tiene una resistencia asquerosa Yo has tenido una mejor resistencia física Por eso yo creo que Lady eligió mejor a Just Que en vez de Maxim Porque Maxim, en serio Cuatro putazos y ya se muere Ay, pero es que tiene que ver Que es muy ágil y hábil Sí, sí, muy ágil y hábil Mi polla Maxim también era muy putamente ágil Y era mucho mejor que puto Maxim Este es un idiota de primera Ay, pero Maxim tiene mejores cualidades Como cuál Perderse en el bosque Y conseguir las reliquias de Drácula Y luego casi ofrecérselas Casi darle las nalgas a Drácula Y decirle, sí, mira, mira Fóllame por el ano Voy a grabar Puta madre que veo un punto de guardado Y yo dando vueltas Como imbécil Bueno, chicos Perdimos ocho minutos Mínimo ya sea hacia dónde ir Ya no voy a ir hacia Al lado izquierdo ni derecho Voy hacia abajo No voy a ir a checar Qué hay allí Porque ya lo acabamos de ver Nada más hay un teletransporte Que no nos sirve de nada Nada más entrando Con la llave de la muerte Ay, pero, pero Pero sirvió de algo Sí, sirvió de que vimos Qué hay allí Y pues directamente Ya no voy a regresar a esa zona Voy a ir hacia abajo Y voy a ir hasta abajo Hacia las catacumbas Otra vez Ay, pero me tengo que tragar Toda esta mierda Sí, otra vez Sí, lo siento chicos Es que a veces Por querer avanzar más rápido No sé, a veces te despiertas Con un humor de puta madre Y eres un asesino de élite Matas a cualquier enemigo Con un golpe Pero, y todos los golpes Los esquivas Pero ahorita no Lo que me pasa chicos Es que estoy muy molesto Porque hace rato Intenté renderizar El brindero se renderizó Bastante rápido Bueno, bastante rápido A lo que se refiere Tres putas horas Y mientras que normalmente Tarda una hora Y luego la conexión De mega mierda Bastante lenta Tardé tres, cuatro horas En subir el video A las cuatro, diez Ya había terminado De grabar el video de Zelda Y dije, ahorita lo renderizo rápido Y lo subo No Tarda menos Renderizarse un video De Dark Souls Que el puto video este De los cojones Me cago en la perra Lo bueno es que Ya ubicamos A qué tipo de enemigos Hay aquí Y pues poder un poquito Más tranquilo Ya sé cómo esquivarlos Algunos Como les digo Ahora voy hacia abajo O sea, la Cape of Skeletons Creo que es La que está ahí abajo Para ver qué hay Este hijo de puta Me va a querer joder Pero pues La patadita de mierda No ayuda en nada Que digamos Y pues se dan cuenta Ya habíamos estado aquí Pero no vamos hacia allí Vamos a estar aquí No Normalmente ahorita Fuimos hacia la izquierda Ahora vamos a ir hacia abajo Ya a la izquierda La mierda El puto cabrón del esqueleto Me quiere tirar Así que no lo voy a hacer Y absolutamente nada En esta habitación No hay absolutamente nada Tenía que continuar Por la parte izquierda Vamos a ir por allí Pero con la ventaja De que Realmente debería esquivar A los enemigos Los enemigos realmente No aportan ni levels Ni nada Ni nada útil Realmente no nos aporta Ni basura Ni la necesidad De estar matando A todos los enemigos Simplemente protegernos De que nos vayan a hacer Un daño bestial Directamente va a ser La cueva de los esqueletos Sin pensarlo Creo que aquí No hemos matado al boss No En la posición B o A Como quieren decirle No vamos a derrotar al jefe Tenemos que derrotarlo Y tenemos que ir al siguiente Es puta madre Es que quitan 40 Ojalá y Maxim fuera más fuerte Tuvieran más resistencia Pero en serio Su armadura es un asco La de Jazz mínimo Se iba haciendo Un poco más fuerte Richter por ejemplo Es lo que nunca me gustó Los castellanies De la versión Bueno No versión mejorada Aquí no tenemos que hacer El puzzle de mierda Simplemente podemos hacer esto Y listo Es facilísimo Por eso Esa es la ventaja De que él tiene todas las habilidades Que normalmente Un personaje consigue mucho después Como Alucor En Sinfer of the Night El personaje tiene que batallar mucho Para conseguir ese tipo de habilidades En especial como Respirar bajo el agua Eso se me hace una tontería Siendo un vampiro Que no ocupa respirar O se ahoga con ello Y estos putos Crystal Bones Aquí se va Va bajando los frames Bastante chicos Eso es porque estoy usando El viejo emulador Tengo dos emuladores Ahorita De Visual Boy Hay uno más Uno más nuevo El que tengo más nuevo Estoy jugando The Line of Zelda Y otros juegos Pero el que estoy jugando Castlevania estos Tiene el otro emulador Puta madre Me caen de quitar 40 Y ese Blood Me cago en la puta Ese Blood Me cago en la puta Si exactamente Ese Blood Me cago en la puta Ese es el mismo enemigo Que nos jode Lo malo es que tengo miedo Y gracias Diferentes ondas Perfecto Un puto de guardado Gracias Gracias Joder Lo ocupaba Con todo mi corazón Vamos a sacar Muere hijo de puta No nos quedamos rápido Lo bueno es que La ventaja es que Maxim se puede mover Mucho más rápido Básicamente Puede saltar 50 veces Si él lo desea Y aquí va a haber Un Mimic Aquí los Mimics Son distintos Normalmente en otros juegos Los Mimics Creo que aquí había Una entrada secreta No Era en 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 Offside Point Vamos a saltar Despacito Muévete cabrón Muévete Ahí está maldito gordo No avanzaba El desgraciado Y aquí pues Básicamente estoy Entrando a diferentes zonas Que ni siquiera Podemos usar Y el uso del MP Como les digo Es una basura Lo mal es que Este usa un látigo En vez de un cuchillo Digo En vez de De una espada Vamos hacia arriba No No hay nada Que triste En serio chicos Estoy enojado con mi PC Aunque también mi PC No le puedo pedir mucho Es un PC bastante viejo Hay en peor Es cierto Que no sé Que No me acuerdo Algo me habían preguntado Y lo iba a sacar En tema Quería sacarlo En tema de Minecraft Pero yo creo Que lo voy a terminar Sacando aquí Porque Minecraft No sé cuando lo suba Chicos Si lo quiero subir Quiero terminar la serie Que perfecto Movimiento extraño Es ese Si quiero sacar La serie de Minecraft Pero pues Como les he dicho Lo que ocupo ahorita Es conseguir la skin Del conejito Si no me van a seguir Matando como El estúpido Del Ay Cabrón Me van a seguir matando Porque soy un Personaje muy débil Ya llegamos a la puerta A la entrada principal No sirve de nada Haber entrado aquí O creo que sí Porque podemos ir a ver A ver los jefes Que hay aquí en esta zona Creo que no He llegado en el castillo B ¿Verdad? No Bueno si llegué a la primera zona Pero no investigué mucho Al parecer Y todavía me falta la En esta parte superior Había algo No lo recuerdo Directamente voy a grabar Porque en la cueva Los esqueletos Según había un boss Pero no lo encuentro Aquí hay otro punto de guardado Voy a usar este punto de guardado Voy a ir hacia abajo de nuevo Voy a ver si encuentro un boss O algo así Porque no he visto nada Chicos Y ocupo ver bosses Creo que tengo que matar A todos los bosses Para poder abrir la puerta Del Drácula No lo recuerdo muy bien Porque quiero En serio No me acuerdo Si tenía que destruir A todos los bosses Que había aquí Alguien me puede decir Chicos Si en este Castlevania Teníamos que derrotar A todos los bosses Para poder pelear Contra el Drácula El ¿Cómo se llama? Todo zombificado En Bueno abrir las puertas Estas para Bueno Las puertas que están Casi en la mitad del castillo Tenemos que derrotar a Drácula En alguna posición especial No sexual Claro está Me refiero a una posición De que tengo que matar A todos los bosses O todos los jefes Y Ya con ello Podemos abrir las puertas Que nos permiten La entrada a Drácula Perfecto Aquí está el jefe Otra puta legión gigante Esta está llena de De mierda Para muchos que no sepan Esta legión está censurada Lo que pasa es que Esta legión La sangre es azul Era de color roja Y pues Censura 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 Ya saben No podían mostrar eso A los niños Porque si no Pues Es Permaman Para lo único que sirve La patada ahorita Voy a abrirle otra vez El El caparazón Listo Porque no estoy pegando De ninguna manera Aquí le pego perfectamente Perfecto Al fin sirve de algo A la puta espada Y las malditas pataditas Ya sirven de algo Esta legión se me hace La más extraña Debido a que No sé Esta no es un tanto Una masa corpórea Bueno sí Pero es solo un esqueleto En el centro Y aquí está Y aquí está La entrada Al mundo El mundo infernal Yo creo que tengo que conseguir Estas bolitas Y no me acuerdo De serio Como chicos Que hacer Bueno listo Ya matamos a otro enemigo Ya matamos a los bosses De aquí Tanto en el castillo A Y en el B Ahora tengo que visitar En el B Vamos a ver Que me falta visitar En el B todavía puedo visitar La parte inferior De Bueno la que está cerca De la de donde dice R Es casi casi donde Está un cuarto secreto Voy a ir ahora Hacia la entrada Pues es que no hay mucho Mucha diferencia En serio chicos Simplemente voy a ir hacia arriba Y voy a ver si ya puedo entrar Porque creo que ya es posible entrar No lo recuerdo muy bien chicos Ahorita estoy jugando Este castellanía Muy de memoria Es lo malo de dejarlo jugar un tiempo Porque se te olvida Absolutamente todo La ventaja es que a veces Mejoras mucho tu habilidad Porque a veces Terminas tan asqueado Un juego que ya Ni siquiera esquivas Los dos tipos de ataques Por ejemplo En Dark Souls Se me hace a veces Enfadoso y tedioso En Dark Souls 2 Se me hace muy tedioso Se me hace una estupidez Lo que estaba viendo chicos Para poder obtener el platino En Dark Souls Scholar of the First Sin En la versión de Playstation 2 Bueno de Playstation 2 Ah puta madre El Dark Souls salió para Playstation 2 Eso es nuevo No y en serio En la Playstation 4 El Scholar of the First Sin Ocupas Tener todos los maleficios Igual que en el 2 Pero Con el agregado De que ahora Tienes que conseguir Los maleficios de los DLCs Eso Bueno Maleficios Milagros Todo de los DLCs Antes no tienes que conseguirlos Simplemente era Conseguir todos los milagros Todas las magias En el modo normal Los DLCs eran algo extra Pero parece que En el 2 Scholar of the First Sin Los detecta como si fueran Parte de los milagros Así que Pues se chinga uno Y tiene que conseguirlos Lo que da flojera a veces Es conseguirlos No es que sean difíciles De conseguir Simplemente Me ha quedado una pereza Pero gigantesca De conseguir algunos milagros Porque es una tontería Completa El que estaba muy roto Era el de la lanza astillada Estaba super rotísima Esa puta mierda Ya lo Ya lo Ya lo nerfiaron Obvio Ya usaron su El 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 Típico La típica ¿Cómo se llama? Habilidad de De parcheo Cabrón Si no Si no nos Nos joden los fans Que nos quieren joder Nos quieren penetrar Y no nos van a dar el dinero Que nada más deja que saquen El nuevo cómic de Berserk Y vas a ver que Bueno Cuando saquen cada rato Nuevos cómics de Berserk Van a estar sacando el ¿Cómo se llama? Dark Souls Por eso la saga nunca va a terminar O nunca va a finalizar entre sí Tal vez Bloodborne No vuelvan a sacar un episodio 2 Mucho más adelante No lo sabemos Pero lo más probable es que sí Porque dinero 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 Y dinero Y ya sabes que el dinero Mueve el mundo Y sin dinero pues Vales pene Como en peor Como en peor Que no tiene para comprarse Una PC Gamer Como todos Como toda la gente Que hizo Ay mira mi cabrón Y PC Que es la chingada Y tiene unos super PC De la NASA Y uno aquí Con una PC de mierda Haciendo maravillas Con la lechera Porque esto es casi Imposible de manejar Listo chicos Yo creo que voy a ir Al centro del castillo A ver ¿Puedo irte hacia aquí? Para ir más rápido Pues no mucho Es el mismo trayecto Al parecer Si cambio el castillo Es la misma Y solo tengo el 58% A ver Espérenme un momento Parece que no fuimos A una parte del castillo Que tenía que haber visitado Se me hace muy grande Espérenme chicos Que estoy viendo el mapa Estoy viendo despacito el mapa Para ver si no me faltó algo Si me faltó una zona Del castillo Que no visité Pero no es nada útil La verdad Ya tengo el 126% Voy a ver si ya puedo Abrir la torre De Drácula De la torre de Drácula Si ya puedo ir a pelear Con Drácula Perdón Tenemos que ir derecho Hacia arriba Izquierda 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 Ok Voy a grabar En el save point Que está aquí De todos modos Para ir con seguridad Y si no pues Desde esa zona Donde está Drácula Voy a ir hacia abajo Otra vez Porque no recuerdo nada Ay chicos En peor Esta serie Está siendo muy aburrida Porque es que No me encuentras nada Pues si me quieren ayudar Me vendría de perlas La verdad Porque no me acuerdo Chicos No me acuerdo de nada De absolutamente nada Ahora tenemos que ir hacia abajo Tengo que ir a estar viendo El puto mapa Poco a poco Para ver Que ese puto fuego Casi me destroza Lo malo es que Los enemigos Aunque sean débiles Te quitan la misma cantidad De HP Y aguantan el doble Al parecer No recordar que Esos enemigos Aguantarán más de 3 golpes Bueno De esta manera No Lo malo es que Aparecen de todos lados Y lo malo es que Con los estoques Son bastante rápidos Ya me perdí Si Ahora tenemos que ir por acá Y subir Me cago en la puta Porque este 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 vato Ya me acordé Este wey No me iba a dejar avanzar Me dio risa Porque La palabra Vato Es rara También Según No sé Hay muchas palabras Que dicen que son extrañas Y raras Como wey Que aquí en México Que la palabra wey Sobresale para todo Ey wey Que hubo wey Que hubo Que tan sac wey Mientras que antes Era super ofensiva Que te emanan wey Era como si Si insultaran a tu genitora Era como decir Que le den por culo A tu jefa Y hoy en día Que hubo wey Ay puto Oye pero es que para eso Te dan la habilidad de Maxine Para que te puedas mover Más rápido Ya regresamos a la principal Zona del castillo Y donde van a matar Posiblemente Ay quien dijo eso Maldita sea Puta madre Casi me matan Maldito puto En serio Los Flea Man Armor Son la peor Puta basofia Del universo Puta madre Ahí no No me fijé Y no Chicos Todavía tengo que matar Más bosses Al parecer Tengo que encontrar A todos los enemigos No sé Chicos Que en serio No me acuerdo Como abrir Las malditas puertas Del infierno Estas Me cago en la puta Bueno Que queda chicos De viajar Vamos a tener que ir A la zona Derecha Del castillo Cosa que no he hecho Ni tanto en el En el lado A Ni siquiera en el lado B Así que voy a tener que ir Vamos a ver el teletransporte Que está aquí cerquitas Es la ventaja De esta zona Me cago en la puta Si Ahora tenemos que subir Luego bajar Y luego subir Y otra vez Y vamos a ir Desde el punto de teletransporte Hacia otro lado Vamos a ver Si a donde nos dirige Porque creo que esa es la entrada Ojalá y no sea la puta entrada Porque me da cáncer del bueno Es lo que tampoco no me gustó De ese castellani Es ese que le veo muchas fallas Que los teletransportes No están muy bien ubicados Entiendo lo de cambiar de castillo Entre A y B Buenos lugares Pero los teletransportes No te permiten viajar A una zona que tú quieras Ya está predefinida La zona donde vas Por ejemplo Esta Esta también es para voltear No Como se llama Para voltear el castillo Esto es para cambiar El castillo entre A y B ¿Verdad? Estoy seguro que sí Van a ser si es cierto Si estoy en lo cierto Voy a tener que volver a bajar Si estaba en lo cierto Es nada más un switch Entre A y B Que no me sirve Absolutamente de nada Voy a tener que volver a cambiar Entre punto castillo A y B De nueva cuenta Porque no está sirviendo de nada Y voy a ir hacia abajo Otra vez A ver si encuentro un enemigo Que está abajo También Con la que no hemos peleado Chicos Es cierto Es la muerte Es cierto Creo que es la muerte La que no nos impide Nos impide el paso A la entrada ¿Cómo se llama? A la entrada del castillo No lo había pensado Pero exactamente Hacia donde no he ido Es donde vive la muerte Vamos a ir hacia allá Chicos Deseen suerte a Maxime Que no le vayan a romper El orto En el trayecto Me cago en la reputa Madre Y en serio La patada de Maxime En serio La patada de Maxime Es para darle un puto leñazo El cabrón En serio ¿Quién te enseñó a pelear A ese imbécil? En serio Ah joder Me encabrona Me encabrona la patada de Maxime En serio Es para agarrar las patadas Y decir Mira cabrón Esto es una puta patada No una pinche patadita gay Por eso En serio Por esa razón El 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 ya se quedó con la lidi Porque este wey No vale para pura mierda Es un puto marica Hay emper Pero es un buen chico Castillo Y yo No mames Este puto No aguanta ni tres chingazos Como Just Ay es que él no es un heredero De la familia La Belmont Es que Es que Puto Es un puto No le quita lo puto En serio Puta Pixie Que esta si nos puede chingar Si nos puede fregar Puta madre Viene 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 Rapidito La ignoramos A la perra Aquí creo que hay más enemigos Si no nos cuidamos Voy caminando Como si estoy jugando Dark Souls Despacito Viendo La zona Si no hemos investigado Acá Si hay corazoncitos Significa que no hemos investigado Lo suficiente En esta zona Pero creo que aquí no había Absolutamente nada tampoco Eh Solamente una llave Bueno Donde colocar una llave Que teníamos que conseguir Más adelante Si no mal recuerdo No Aquí hay un puto esqueleto Con dagas envenenadas Los típicos Esclatón blaze Pero con una paleta de colores Distintas Lo que lo hace distinto A los otros enemigos Ya ven chicos Que puta mierda La única forma de avanzar Con estos desgraciados Aquí está el boss Puta madre La muerte Que bien En peor Llegaste a la peor zona Del juego A recibir pene Estás preparado Para que su culo Para que tu culo Esté bien jodido Claro Claro Me cago en la puta Estoy muerto chicos Así se la pongo No voy a derrotar a la muerte Ni de huevos No estoy nada preparado Para derrotar a esta perra Tengo mi HP A la mitad No tengo corazones Me cago Y quita 80 Quita 80 Cambio de forma Que va a ser un ataque especial Puta madre Ah puse pausa No sabía que voy a poner pausa De esa manera Baja por favor No hay una forma de curarse O algo así Ay No se esperaba Esa la muerte En serio No se vio en otra Más que irse Si me mata chicos En el siguiente episodio La matamos Ya sabéis Hija de puta No es difícil Si se dan cuenta Su patrón de ataque No es tan complejo Como lo aparenta Pero si te puede dar Un buen leñazo Y matarte Como en este punto Nos quitamos lo mismo La muerte y yo Eso es un beneficio O algo negativo Ah puta madre Casi me das Hija de perra Ay pero es que eso Le da dificultad al juego Y eso te hace mejor Jugador del universo Y las pollas Y no piensa en las pollas No, no piensa en las pollas Porque me matan Jaja Y me vas a dar verdad Hija de puta Me va a matar chicos Le estoy diciendo Que me va a matar No creo que la mate A la primera Porque estoy con Muy poco HP Su patrón de ataque No es nada complejo Eso es una ventaja Pero aún así Me puede asesinar De un solo golpe Debido a que no llegue Con el HP suficiente Lo bueno es que ya sabemos Donde está ubicada La hija de puta No se ha muerto chicos Cambio de fase nada más Mucha gente dice Ah ya la mate No chicos Cambio de puta fase Ahora es una perra Empedernida Que quiere sexo anal Uy por favor No te bajes No te bajes Hija de puta Por favor No 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 Aléjate Aléjate Quiere sexo anal Tengan cuidado con ella Porque las perras estas Como este tipo de jefes Quieren sexo anal ¿Por qué? Si es un esqueleto Los esqueletos quieren sexo De ese anal Es difícil chicos No creo que lo logre Si lo logro Me la tienen Tienen que dejar su puto like Si lo logro Y si no Pues No creo que dejen su like ¿Verdad? Porque es una mierda Que dejen un like En un video Donde Donde normalmente No deberían dejar un like Maldita sea Tengo que concentrarme Chicos Voy a tener que dejar De mi lado De peor Y lo logramos Pero es que Es que ese ataque Me enfada Lo logramos chicos Derrotamos a la puta muerte Con un golpe Nada más Era un Tipo jugar metal slack Donde normalmente Te queda una vida O normalmente Te queda un razoncito Y te matan Lo malo es que en el pinche En el metal slug Puto bullet head Es de la puta mierda Y lo logramos chicos Parece que hay otro boss Pero lo voy a enfrentar En el siguiente video Al parecer Si es que lo llega a ver Alguien peor Pero vas a dejar de hacer la serie No chicos Me refiero a que si llega a ver Otro enemigo O sea otro jefe No crean que voy a dejar la serie Alguien peor Es que dijiste Dijiste otra cosa Y pues entré en pánico Y que me vayan matando Estaba pensando ahorita Si no encuentro un punto de guardado Y me vayan matando Ahí si voy a llorar Voy a llorar sangre Sangre y caca Sangre y caca Esas cosas voy a hacer Voy a llorar sangre Voy a cagar Me voy a cagar en la puta Pero no No pasa nada chicos Estamos bien Una puta Kutlax Este cabrón trae Un pinche espadón gigante Te lo voy a meter Por el orto cabrón Un montón de brujas No quieren Este golosete nepe Vamos a hacer que En esta zona rápidamente Para ver si Si no hay nada más Este golosete pene Puta madre Está lleno de siftas Aquí Que aquí es la Esa la que larre O que mierdas Está lleno de perras Trece mil quinientos Cincuenta y tantos No acuerdo que tenía que hacer Tenía que llegar con la moneda En cantidad de ese tipo Las gravity bots Están Boots Están aquí Aquí está lo de la puta Ya que les decía Pero pues Ya está abierto Vine de oquiz Esta zona Lo bueno es que matamos a la muerte Y ya grabé Si me mata Me vale un kilo De esa jugosa Riata Porque no me interesa Ay pero No me interesa En serio chicos No me interesa Ahorita estoy en una posición De que Si me matan Pues ya no me importa mucho Pero aún así Me importa No morimos Esa es la gran ventaja Me cago en el puto Ectoplasma Ay pero Siempre te cagas en la puta Como es ese Es el peor Fácil Porque siempre me estoy cagando En la puta Porque están los putos enemigos estos Y esta vieja bruja Que me intenta aventar Las llamas del infierno Bueno Llamas oscuras Pobres Vengadoras del viento Les diría yo Nunca pudieron salvar A su tierra Ni a sus hermanos Puta madre Tal vez me mate Un jefe Facilito Tal vez me matan Los enemigos facilitos Pero la muerte Me la Me la Ya saben Pasó su Su jugosa lengua Por Por El espacio entre las nalgas Y los huevos Ahí me lo pasó La lengua No sé por qué Pero ahí lo pasó Ay aquí hay otro jefe Debería enfrentarlo No chicos Lo voy a dejar en el siguiente episodio Voy a matar a ese enemigo Creo que es el golem Si no lo más recuerdo Es más difícil de matar el golem Claro está Pero pues Posiblemente no se viene matando Más fácilmente que la muerte Porque somos unos mierdas Unos mierdas de primera Y pues chicos Voy a dejar el video por aquí Ya saben Si les gustó el video Apoyarme con un like Matando a la puta muerte Eso merece un puto like En serio Un like cabrón Suscríbete al canal Si no estás suscrito Chicos Ya saben En la descripción Abajo También están los links directos Para que me sigan Tanto en Facebook Como en Twitter Y dale click a la campana Cabrón Para que te den Mis notificaciones Pero perdón No Así era la técnica Joder Así era la puta técnica Ya descubrí algo chicos No me acordaba Como hacer la puta técnica De las patadas infinitas Con eso Matas a cualquier jefe Chicos Ojalá les haya gustado el video Les hablo en par Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicas Hasta pronto Puto Maxime Ahora si no me ignoras ¿Verdad? Oh ya me ignoro Ya me ignoro Significa que estamos bien Hasta pronto